Bienvenido a la Villa B&M. Aquí vamos a presentarles lo que es el área de evento, algo muy acogedor, bien cómodo, bien diseñado para que ustedes puedan disfrutar con amigos, familia, boda, cumpleaños, aquí podemos hacer cualquier tipo de actividades, entonces ahora vamos al área del bar, vamos a seguir conociendo, esta va a ser nuestra área del bar, aquí nuestros familiares, amigos que renten nuestra villa van a tener la facilidad de un freezer, bebida y todo para que estén cómodos, sígueme para que conozcan donde está esa zona, donde que van a poner sabor, aquí está algo hecho para el delirte y el gusto por todo, una cocina hecha con mucha delicadeza, con amor para que te sientas como en casa. Vamos a presentarte a la piscina, pero espérate, tú sabes que te hice el baño heladito, ven vamos para el baño para que no te me orine en la piscina. Este es uno de nuestros baños, es algo con mucha delicadeza para que te sientas como en casa, te sientas como un correo, como una freina. Aquí tenemos una piscina, pero una piscina es para que tú te olvides de los problemas, vos te letras. Una piscina que tiene su jacuzzi heladito, mira, es algo bien cómodo, relajado, mira, con un jacuzzi. Bien. Tiene sus muebles, tiene sus chelones, ahí tienes tu paraguas para que no coja sol, para cualquier hora que tú quieras estar aquí, aquí tú estás, su ducha, es algo diseñado, es para que ustedes disfruten. Aquí tenemos lo que es nuestra área verde, esto es un paraíso, para tú tener la tranquilidad, para ser un pin, lo mejor, mira, aquí vamos a tener nuestra matica de mango vanilejo, mango vanilejo, cuando esa matica comiencen a parir, tú vienes y te sientas aquí, abajo esa matica. Ahí tengamos esta, esos huevos toro, de esos mangos así grandotes, ay, ay, ay. Y esta matica, mira, la vamos a hacer una sombrilla con toda esta matica, van a hacer una sombrilla para que ustedes se sienten aquí y se relajen, se tomen su alcohol. Para que le disfruten, mira, aquí vamos a tener lo que es nuestro asador, para que usted disfrute con su carne, porque quiere tirar la carne y disfrutar, esto es algo inolvidable para todos. Ya le dije el primer paso al pequeño, este es nuestro lindo gaseo, nuestro lindo gaseo, usted puede jugar su manito de dominio aquí tranquilito, compartido, y allá yo le di primer pase pequeño, aquí los niños también pueden disfrutar de los que son nuestras hamacas. Mira cómo está ese niño disfrutando, aquí se olvida el mundo, esto es la tranquilidad, la paz. Gracias. 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 esto es un sueño hecho realidad mi satisfacción sería que tú venga a disfrutar de cualquier parte del país o del mundo junto a tu familia disfrute lo que es la paz que se siente en villa bm te invito te espero que venga con tu familia con tus amigos a villa bm y 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